Hola a todos, aquí volvemos con otro más autocreado, ahora vamos a probar con el paladín, a ver que nos va, listo, completarlo automáticamente, espero que no te quede tanta mierda justicia de luz, humildad, mano protección, prueba sagrada, prevención, secretario noble, infiltrado, luz sagrada, ánima de maná, lechuza, maestro, un salenación, Ragnar, bueno, ánima, contra un brujo, a ver como un gran, creo que se lo marca del arma, al principio, minigote escudado, me empieza a ver que sale, yo creo que es, esto me sirve más que el 2-1, a ver que saca, minigote los Zephyros, pues espero tener bendición de los reyes que realmente no me fijé porque si no esto no me va a servir de nada, para que no escuche tanto el juego, me damos turno, turno 3, que le puedo dar para esto, pero no quiere llegar a la fatiga, no hace silenciarlo, yo creo que si, puede silenciar, gracias, 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 y que no sea va a ser que ese ataque sea igual a su salud, a huevo turno 5, ya perdimos, es como se pierde de nuevo, voy a echar otra partida porque, no estuvo muy injusta, jajaja, turno 5 me ha ganado, que humillación, a ver que toca ahora, Jaina, bueno, creo que lo voy a hacer igual, a ver que me queda este, entonces van a curvar desde principio, a ver que tal, tengo una moneda, tengo dos turnos 3, tengo dos turnos 3, la otra moneda, la otra moneda, voy a hacer moneda a esta, mmm, depende de que sea, yo espero que no tengan llenas arcanas, porque si no les salen gratis, si pongo esta, a lo mejor, más limpia, mmm, porque tardan tanto a veces, nos odio, un gusto, lo siento, soy un minuto, pero bien bruto, no tires misiles, no tires misiles, y no tires, a ver que vamos a hacer, para tirar misiles, ahhh, la clave pasión arcada, ahhh, una clave pasión arcada, a la clave pasión, a la clave pasión, por la justicia bueno vamos a ver voy a ver que vas a hacer chico loco que bien no lo voy a hacer esto voy a tirar este Voy a poder volver grande Ah, que va a hacer Tiene que limpiar porque esta volviendo muy grande Vamos a subir la cabeza a ver si es el de la armadura No me es Espero que no sea lo duplicado Vamos a regresar a la mano pero después la necesitamos Hacemos para plata también Si no sirve de mucho realmente Otro secreto Vamos a atacarlo A ver que sale Dos copias de él, bueno Una cara y nada Acá para deshacar el arma Equipar el arma Para tenerla Y no poder de verla Espero que no tenga una polimorfe porque si no me va a joder a Ragnar Oh, tarda demasiado amigo Me pregunto Uno me gana en 5 turnos Y el otro tarda demasiado en jugar Les enseñaré Les enseñaré a todos Los tijicos locos Eso quiere decir que tal vez no tenga mas de esbirros Eso quiere decir que tal vez no tenga mas de esbirros Pero tiene demasiados secretos Voy a tirar este Que bien Voy a tirar esto Voy a limpiar uno Voy a limpiar uno Y vamos a cabeza La plata quiere limpiar otra cosa con él Un científico no No me convence No me convence realmente Por el poder de Ragnaros Yo tengo el poder Taurizan No se si silenciara Taurizan O agarra Ragnaros O si me copia Ragnaros Mejor lo silencio Si me duplica esto Que me duplique Ok Lo mato Todos esos esbirros Cuesta nada más de nada Y me limpio el científico Un libro gratis Listo No tiene esbirros Tiene hechizos Pero que hechizos tiene Me descarga Te enseñareill Todas las especiaciones Y los seis científicos Tiene Otra descarga No alguien está agarrando creo que lo voy a hacer así voy a deteriorar espero que no les haga nada algo muy fuerte no, era cabeza creo que no tiene nada hijo de la chingada mmm creo que ya perdí a ver un solo c si no me mata la otra turno son ocho y cuatro doce y una trece me faltaría si no sacas villas rosa si tiene una bola de fuego ya me jodió no creo y híjoles voy a la cabeza necesito salud no ya perdí ya perdí un turno más y ganó un turno más y ganó polimorfia si lo mata no voy a reír jaja bueno aquí está otra partida perdí las dos con paladín bueno espero les haya gustado este video y les siento que tienen un rato nos vemos vamos a ver vamos a ver no